La obra Mirada sobre Dinámicas Territoriales en México, coordinada por Germán Santa Cruz y Francisco Peña, profesores investigadores del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, reúne ocho trabajos de especialistas en el tema. En la presentación, el doctor Michel Mariet explica que hay una idea que atraviesa todos los textos que se presentan en este volumen, y es que tratan de producir una construcción de la idea de territorio. ¿Qué es hoy un territorio en México? Para construir esa idea de territorio se pueden tomar diversos caminos. Uno de los más importantes en la lectura de los textos que integran este libro es una cierta voluntad de tomar distancia del concepto de mundialización, no su negación como fenómeno dominante, como capitalismo globalizado, pero sí diferentes maneras de ver su relativización. Los escritos que se agrupan aquí desarrollan un enfoque donde el territorio parece una realidad densa y compleja, en la cual intervienen, cohabitan e interfienen por lo menos tres tipos de actores. Los habitantes, nativos evidentes y permanentemente confrontados a su terruño, por ejemplo el Valle de San Luis con todas sus características ecológicas. Sin embargo, esos dos tipos de actores, los habitantes y el terruño, no pueden interactuar o ajustarse, sino con la presencia de un tercer acto, que es el extranjero, el cual puede tomar una gran diversidad de formas, el turista, el inmigrante, el residente secundario, el funcionario del Estado, la agroindustria, el mercado. Las nociones de ecología, de socioambiental, de paisaje, empleadas en los textos, no pueden ser solamente pensadas en el nivel global de la mundialización ni de la globalización. Son también como respuestas en el nivel de su espacio territorial. Esa manera de concebir el territorio implica al mismo tiempo una cierta concepción del turismo que no se expresa únicamente en términos de Producto Nacional Bruto, de flujos, de movimientos, de equipamientos y de noches por hotel. Es decir, un turismo del todo desterritorializado, en el cual hay solo turistas los que pasan. Si se quiere entender por qué ciertos territorios se vuelven lugares turísticos muy valorados y otros no, a pesar de que tienen también altas calidades y bellezas, hay que tener en cuenta los elementos endógenos de la producción turística, los que habitan, paisanos, artesanos, comerciantes, burguesías locales, sin los cuales se perdería de vista uno de los aspectos esenciales del fenómeno de la calidad, de nuevas formas de relación social y de marcación del espacio territorial. Por ejemplo, los guías de turismo, los vendedores de artesanías, los paradores. Otra línea común en estos textos es la historicidad del concepto de mundialización y de los canales por los cuales esa mundialización llega al terreno. La historicidad es fundamental en la medida que el tiempo es el tiempo diario de la prensa, el tiempo corto de los políticos o el tiempo de mediano plazo de los ingenieros, es decir, el tiempo de las técnicas y de la construcción de obras. Pero es esencial la intervención de un tiempo de mucha más longevidad, que es el tiempo de las culturas, de los idiomas, de las genealogías o de las representaciones. El volumen ofrece una noción que encierra una movilidad de la mirada, del pensamiento, es decir, un movimiento de ida y vuelta entre el método de inmersión antropológico en un lugar determinado y la práctica del viaje entre terrenos diversos. La obra se publicó en la colección Investigaciones del Colegio de San Luis.